Música Le pido a la ciudadanía de Villavicencio que nos colaboren para nosotros recoger el reciclaje que ustedes sacan. Estamos entregando este imán para que lo peguen en la nevera que es lo que va a indicar los días que nosotros vamos a pasar reciclando por las casas. Vamos a entregar este volante, sepan a qué día pasamos para recoger el reciclaje. Le pedimos a la ciudadanía que nos colabore, que nos ayude, porque nosotros somos unos recicladores que a nosotros ya tenemos 65 años y a nosotros no nos dan trabajo aquí en Villavicencio. Le pido a toda la comunidad y también a recuperarte que nos está colaborando y nos está ayudando y ellos están pendientes para ir a recoger, nos van a recoger el reciclaje donde nosotros los pidamos y donde ellos, la ciudadanía de Villavicencio nos den el reciclaje. Que muchas gracias, le agradecemos a toda la ciudadanía de Villavicencio. Les habló Alias Pacheco. Les habló Alias Pacheco.